¿Ya decidiste ser parte de la familia UCA, pero no sabes cuál es el proceso de admisión? Lo primero que necesitas saber es que el proceso tiene 5 etapas. A continuación te explicaremos los 4 pasos para tu solicitud de admisión. El primer paso consiste en llenar el formulario en línea. Antes de empezarlo, debes tener a mano las notas de cuarto año y el primer semestre de quinto año más tu fotografía. Una vez completado, recibirás en tu correo la hoja de solicitud de admisión con un numerito de orden de pago de servicio. Pero eso no es todo. Lo siguiente es elegir la forma de pago de tu solicitud de admisión, ya sea en ventanilla, telepagos e incluso desde el exterior, recordadas los dígitos correctos de tu OPS. Ahora solo debes esperar un correo electrónico con tu comprobante de solicitud de admisión, en el que te aparece la fecha, local y hora en que tomarás las pruebas de aptitud. Lo que sigue es realizar las pruebas de aptitud y entregar los documentos necesarios para completar tu solicitud. Para realizar tus pruebas de aptitud, es requisito presentar el comprobante de solicitud de admisión impreso. Que no se te olvide, de lo contrario no podrás realizarlas. Además, debes entregar en un sobre de manila las fotocopias de tu partida de nacimiento, ambas caras de tu cédula de identidad y certificado de notas de cuarto año y primer semestre de quinto año de secundaria. Otro requisito es que el sobre de manila esté debidamente rotulado con tu nombre, correo y la carrera que deseas estudiar. Al finalizar las pruebas de aptitud, la universidad te indicará cuándo estarán listos los resultados. La fecha y el link de acceso a estos resultados serán publicados en su sitio web y Facebook de admisión UCA. Es el momento crucial. Ingresa al link con el número de solicitud y pin que aparece en tu comprobante. De ser admitido o admitida, deberás encaminarte a la cuarta etapa, la matrícula. Una vez que lo haces, es oficial. Sos parte de la gran familia UCA. La quinta y última etapa consiste en asistir a los cursos de inducción, los cuales te serán de gran ayuda en tu desempeño como nuevo estudiante UCA. Si te perdiste en una de las etapas, puedes entrar a grado.uca.edu.ni, donde encontrarás el paso a paso con detalle. O bien, dale replay a este video y prepárate para aplicar a la universidad que siempre quisiste.